Podríamos intentar acabar el programa haciendo lo de... ¡Mamá! Claro, podríamos hacer... Es que estabas esperando un hueco. Claro, podríamos hacer lo de Bohemian Rhapsody de los coros del medio, para despedir el programa. Y sería muy bonito que en un estado de melancolía como el de hoy, todo el mundo se levantara melancólico deambular. Pero intentar... Lo bonito de deambular es que no sigues a nadie. Cada uno tiene que elegir su camino para deambular. Un deambular individual y solitario. ¿Y mientras cantamos Bohemian Rhapsody? Sí. Pero no puede ser otra que sea, no me la sé. Pero sí, hombre, ¿cuántas sabes tú que no sepamos la letra? Para acabar. Algunas sí. Es un campamento del Opus, ¿eh? ¿Es un campamento del Opus? Sí. ¿Y qué se canta los campamentos del Opus? Aquí estamos los negritos que venimos a rogar. ¿Pero hay alguna que te sepas así de cultura popular que podamos cantar mientras deambulamos? La que queráis, de verdad. Yo me sé la que queráis. ¿Tenéis alguna petición, Gemma? De verdad, la que queráis. A la Avaré. A la Avaré, a la Avaré, a la Avaré. ¿Cómo es la letra? Yo es que no he oído, no he oído, no he utilizado. A la Avaré a mi señor. A la Avaré al... A la Avaré a mi señor. All right. A la Avaré, a la Avaré. Esto no es una buena música para deambular solo. No, pero espera, 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 espera. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Deambularé, 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 deambularé. Por mi señor. No, hay que buscar algo y cantamos eso. Deambularé, deambularé, deambularé a mi rollo. Y luego se... Deambularé en la puta serra. Deambularé en la puta serra. Deambularé en la puta serra. Es la misma chica que ha dicho lo de Pedro Lucha, porque tenemos fichas de redactora. Deambularé en la puta serra. Vale. ¿No? Y ya, y la gente deambula y acabamos el programa. Y mañana será otro día. Yo canto, vosotros deambuláis y aquí no ha pasado nada. Uf, hay esperanza después de Modernonia, ¿eh? Manda este cachito a los de los premios Ondas, que mucho se tiene que torcer. Vale. Nos enviamos este mensaje de esperanza. Empiezas a cantar, podéis deambular por el estudio y ya despedimos el programa. Primero empiezas solo que qué y luego ya vais uniendo. Deambularé, 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 deambularé en la puta serra. ¡Vamos, todos! Deambularé, 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 deambularé. Deambularé, 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 de ¡Hay esperanza! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta luego!